Tenemos misterio con 7 felos, HY con 3 felos, TRIBIDAD, 4 felos, el PINTA con 3, TRIBIDAD, Morfonti del año pasado, un pollo del año pasado, tu, tu, tu colorado, está como después de haber echado una jornada intensa esta mañana, tenemos cadenas, tu, con tres celos, Mariano con tres celos también, tiene su verde, tenemos a Vicente, hermano de Trinidad, este pájaro y el Trinidad viene de Tarancón, de Madrid, bocila, pollo de este año, y tú, precioso, pollito, que es, 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 tenemos Luciano, un recuerdo de mi amigo de Badajoz, tenemos Patita, ¿eh? Ha sido una jornada esta mañana de maravilla, intensa, tenemos Segura, que viene de Yester, de Yester viene, me lo mandó mi amigo, bueno, 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 tenemos bollar, pollo de este año, ojo, también pollo de este año, bueno, 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 ya están aquí tranquilitos, después de ver esa una mañana buenísima, eh, tenemos figuras, también, que viene de Yester, también, y Flor, un pollo del año pasado, eh, tiene un cante regular, un cante como una pajarita, bueno, como una pajarita no, lo tiene regular, pero da un de pie, un piñoneo extraordinario, espero que, que este año funcione, tenemos que ir a Pegón, un pollo también, de la granja cinegética, de la cebuchal, del año pasado, esta mañana, campeándolo, ha dado la cara, ha estado dando de pie, piñoneando, precioso, precioso, yo espero de él, porque, veo condiciones, y, y creo que, que sí, que va a funcionar, este pájaro viene de Portugal, también, de, también viene de una, de una granja cinegética, no se le ha visto todavía nada, porque llevan muy poquitos días, pero vamos, pues nada, aquí ya están todos, después de una buena jornada, esta mañana, y nada, que hombre, que, 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 bueno, 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 aquí no canta ni uno, están todos callados, eh, no quiero que canten, un poco tranquilito, y, y nada, aquí esperando la, la nueva temporada, 2018, calladito la boca, y,